No sé lo que me pasa, que de ti quiero más Tus besos, tus caricias me hacen delirar Ah, y antes te pienso Ah, eres como un sueño Que no quiero despertar Eres una bendición Te lleva a topar el sol Regalame un beso, dame de tu magia Te regalo el corazón Eres una bendición Te lleva a topar el sol Regalame un beso, dame de tu magia Y te regalo el corazón Regalame un beso, dame de tu magia Eres una bendición Y si te dueñas de mi corazón Tú te has vuelto mi adicción No te alejes de mi por favor Contigo yo lo tengo todo No me falta nada Eres mi mayor tesoro No te cambio por nada Contigo yo me arriesgaré No sé si me va a ir mal o bien Pero una cosa tienes que saber Que tú eres mía, solamente mía, bebé En mi mente ya no existe otra que no seas tú Y de un momento a otro te volviste mi luz No sé lo que me pasa Lo que me pasa Y te quiero más Un poco más Tus besos, tus caricias Me hacen delirar Me vienes soñando, baby Y siempre te pienso Y siempre te pienso Y ya eres como un sueño Que no quiero despertar Y eres una bendición Que lleva a topar el sol Y a la tuya Regala tu beso, dame de tu magia y te regalo el corazón Eres una bendición que lleva a tu aparición Regala tu beso, dame de tu magia y te regalo el corazón Baby, Deandri, D.A.Y.O.S.A. Baby Music